Y continuamos en esta previa de la final del baloncesto colombiano con el profesor Hernán Darío Vidaldo, director técnico de Academia. Profe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Y cómo ve la serie? Están por debajo de un juego, pero las cosas han sido muy parejas y tuvimos ahora la oportunidad de vivir aquí en Antioquia. ¿Cómo ve la serie? Yo creo que, como todo al final, la serie está muy pareja. Yo creo que logramos sacar un juego allá en un partido importante para regresar a nuestra casa, en nuestro poliseo. Esperemos poder hacer dos muy buenos partidos y ofrecerle un título a nuestro departamento. O sea, usted está hablando ya de los dos partidos. O sea, que usted da como un hecho que Academia empate la serie y logre el título. Nosotros no lo damos como un hecho. Los juegos hay que jugarlos y ganarlos. Pero sí estamos convencidos de que tenemos un gran equipo, de que vamos a llenar el colegio de Anderú y que podemos tener el título y estamos trabajando con él. Profe, ¿cuál va a ser el éxito? ¿Qué va a ser el secreto para que ustedes puedan vencer a las águilas? Ya nos conocemos, ambos equipos nos conocemos bien. Ya hay detalles y estamos trabajando sobre esos detalles en esta semana, última semana, previo al juego. Corriendo los sitios para poder mejorar y obtener los tiempos. ¿Tiene todo el equipo a pleno de salud o hay algún lesionado, algún problema físico? No, afortunadamente tenemos todo el equipo bien. Los golpes normales que se están trabajando con terapia, pero sin ningún problema para el pueblo. Profe, la invitación para que la gente venga y acompañe a Academia y siga apoyando el baloncesto profesional colombiano. Sí, hombre, aprovechamos los tres para que toda la gente llegue el Iván Redú. Este equipo de águilas, el segundo equipo, va a ser un bonito espectáculo. Ellos llenaron los tres días el coliseo allá en Tunga. Yo espero que la gente nos acompañe y lleguemos el viernes en el coliseo. Y que es gratis. Y que es gratis para que la gente nos acompañe. Un bonito espectáculo y se apoya por el equipo. ¿Hora del partido? 7.45 de la noche. Bueno, profe, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ustedes ya saben, a las 7.45 de la noche, el partido entre Academia y Águilas de Tunga, este viernes en la ciudad de Medellín, en el coliseo Iván de Redú, en el sector del estadio. Pero una cosa muy grande, confianza. Y vamos a visualizar nosotros, demostrándonos el trofeo. Vamos, muchachos. Hay que soñar con eso, Juan. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres!